Y en Miami se anunció la creación de un nuevo movimiento de resistencia liderado por jóvenes venezolanos en el exilio. El objetivo es realizar una convocatoria de lucha ciudadana desde el exterior para unirse a Moveré, nombre con el que ha sido bautizada esta organización. El movimiento cuenta con el apoyo y el interés de jóvenes venezolanos en el mundo entero. En Miami, Paola Cerna tiene la información. Tras los violentos actos que ocasionaron la muerte y detención de varios estudiantes durante las manifestaciones del año pasado en Venezuela, cientos de jóvenes debieron huir de su país por temor a las amenazas recibidas. Desde el exilio, buscando la integración de las juventudes venezolanas que ya se encuentran en el mundo entero, se inició en Miami el movimiento Moveré. Moveré es el movimiento venezolano en apoyo a la resistencia desde el exilio. Esto nace por una necesidad de que todos nos vimos obligados a salir de Venezuela. No fue una decisión de que quisimos venir a buscar a este país una mejor vida, sino que la persecución fue tal que tuvimos que salir. Nos encontramos todos aquí y coincidimos en algo y es que hay que seguir luchando. A pesar de verse obligados a estar fuera de su país en contra de su voluntad, para esos jóvenes es fundamental continuar con la lucha desde cualquier rincón del mundo, denunciando la gravedad de la situación que se vive en Venezuela. Nosotros estamos tratando de llevar este mensaje de todas las violaciones a los derechos humanos, todo lo que está pasando en Venezuela. Ustedes muchachos no están solos. De verdad nosotros vamos a llevar eso ante las autoridades y vamos a tratar de llevarlo ante el senador Marcos Rubio para que se sigan tomando sanciones a esos funcionarios que siguen violando los derechos humanos, que siguen cometiendo esas atrocidades contra nosotros. A pesar de haber sido anunciado recientemente, la creación de Moveré ha recibido el respaldo internacional de otros jóvenes y organizaciones de exiliados venezolanos alrededor del mundo. Tenemos varias personas que se han querido sumar de varias partes del mundo. Nuestra idea es que este movimiento siga creciendo para que juntos podamos ir a varios estados de varios países para poder denunciar y seguir haciendo eco internacional de lo que está sucediendo en Venezuela, que es lo que ha surgido con tanta presión para el gobierno venezolano.